agropecuario. Nosotros venimos trabajando como gremio ya desde hace muchos años en función de que al pequeño agricultor, al pequeño productor, al emprendedor, se le ayude con créditos blandos, que sean con interés bajo, a largo plazo y en el tiempo oportuno. Porque no es que se va a entregar un crédito si usted quiere sembrar, por decir, productos agrícolas, no le puede dar un crédito ya en esta época de junio, para allá. ¿Por qué? Porque ya entramos a un verano, entonces nosotros estamos creyendo que mientras el crédito se ha dirigido es que va a tener recién ese potencial, porque no se puede solamente adquirir un recurso para de pronto ni siquiera ponerlo a producir, porque sí sabemos que muchas personas que sacan crédito para para gastos corrientes, no, nosotros el crédito y estamos llamando que este crédito tiene que ser, este, tiene que darse a las personas que estén verdaderamente capacitadas. Si no existe la capacitación, si no existe la asesoría técnica, por favor. No se está haciendo nada prácticamente. No entreguen recursos. Nosotros vamos a llevar a cabo, digo nosotros porque no es a Cox Saavedra, la junta cívica presidida por el doctor Ernesto Sosa Bone, un activista social, un hombre que está entregado a las mayorías, que es el pueblo, conjuntamente con quien preside a Cox Saavedra, el Centro Agrícola Cantonal de Esmeraldas, vamos a llevar a este a cabo un evento en el en el salón Tassito Ortigurriola de de la prefectura de Esmeraldas, donde vamos a contar con la presencia del viceminito de agricultura y ganadería, el ingeniero Ney Barrio Nuevo, pero ojo que se entienda bien, él viene al fortalecimiento del sector asociante para para poder asociarnos, porque ahí está la debilidad, nosotros no estamos organizados, no estamos asociados, nosotros queremos hacer las cosas por nuestra cuenta, tienen que dejarse guiar, de ahí que vamos a invitar también a todas las entidades públicas que a justicia, Banco Ecuador, Corporación Financiera, Banco del Pacífico, y van a estar también unas empresas privadas que tienen línea de crédito del 5%, entonces ahí ustedes van a conocer de la mano de las entidades cuáles son los requisitos para poder acceder a estos créditos, porque si bien es cierto, la gente está deseosa de un crédito, pero tiene que estar bien orientada, y para ello estamos trabajando nosotros para hacer un magno evento que vamos a invitar a todas las organizaciones de la provincia de Emeraldas, lamentamos que no lo podamos hacer en un coliseo, porque si sabemos lo que estamos pasando ahorita con esto de la pandemia, lamentablemente las clases ya iniciaron, y están ocupados, entonces en la prefectura entran máximo 600 personas, como tenemos que tomar todas las medidas de bioseguridad, vamos a trabajar con un máximo de 300 personas, vamos a lamentar que no puedan estar más personas, pero esto no es solamente el único evento que vamos a hacer, entonces respecto al crédito, nosotros como gremio, si estamos preparados, porque no es que lo hacemos, o sea, en razón de que el presidente ofreció el 30, por favor, el 1%, para 30 años no lo hemos venido trabajando desde antes, claro está que debemos acogernos a este beneficio, porque somos ecuatorianos. ¿Ya para cuándo estaría previsto esta reunión? Nosotros vamos a hacer el evento el 2 de julio del año 2021, porque tenemos que invitar a las autoridades, recién sabemos que nombraron a la gobernadora, tenemos que también invitar también gerente de Banco Ecuador, por eso el tiempo prudente de 25 días, que creo que ya estarán todas las autoridades ya nombradas. ¿Esto será el inicio entonces de esta serie de actividades? Como usted lo ha dicho, asociarse no es tan suave, tampoco es difícil, ¿no? Pero es cuestión de asesoramiento nomás. Sí, nosotros sabemos que es cuestión de guía, verá, a nosotros nos ha consumido mucho la tramitología, los tramitadores, los que te engañan, los que no te dicen la verdad. Nosotros como Centro Agrícola Cantunal Esmeralda, lo que queremos es que ustedes vengan a nuestra oficina, siempre le hemos dicho, quien habla mejor es un tramitador en el sentido de la palabra que te cobra dinero, ¿no? Nosotros lo que hacemos es, nosotros te ayudamos con el trámite, pero sin que tú pagues un centavo. Más bien lo hacemos, porque conocemos que hay que orientarlo, porque lo que usted presta tiene que volverlo. Así no sea que lo vaya a volver, usted tiene que saber trabajar para poder también ayudar a otras personas que necesitan de ustedes. Ahora, hay una gran expectativa en torno a esto, no entregar los créditos, pero mientras ellos pasen, ustedes se adelanta, porque hay que primero tener a esta gente preparado para que los recursos sean bien invertidos, porque aquí hay una gran cantidad de personas que se la ha entregado. Yo conozco a alguien que por ahí le entregaron quince mil dólares, que actualmente no tiene ni capital ni de dónde pagar. Es lamentable, le soy, le soy honesto, no sé qué está pasando con nuestras autoridades que no quisieron entender. Centro Agrícola Cantonal de Manalda siempre propuso hacer un convenio, hay convenios verbales, hay convenios escritos, para que ese crédito, la persona que vaya designada, que vaya, que aprueben una capacitación, porque una capacitación se la da de media hora, una hora, mínimo tres capacitaciones, para que haga un compromiso. Lo que pasa es que el banco le está entregando solamente recursos para que él produzca, pero no para que se capacite, para que se oriente. Si usted le va a dar diez mil dólares, por favor, el diez por ciento debe ser para capacitación para la asesoría técnica, porque no lo podemos dejar suelto. Claro que el agricultor cree saberlo todo y nosotros respetamos ese criterio y la centralidad, pero técnicamente ahora está avanzando, ahorita tenemos que estar tecnificados, tienen que tener riego, señores, para usted producir todo el año, tiene que tener riego y esto no es caro, solamente es cuestión de dejarse asesorar, y que los organismos, en este caso crediticio, entiendan que para eso estamos los gremios, no solo el centro agrícola, hay muchas organizaciones más que lo pueden hacer. Yo estoy hablando del centro agrícola porque lo represento. Ahora, pasarán estos tiempos, estos meses, mientras el gobierno toma fuerza y todo, para poder empezar a entregar los créditos, habrá que hacer toda una serie de delineamientos, cómo se va a actuar, incluso se ha hablado de que van a Ecuador, sería nuevamente banco de fomento, ahí también habrá que tendrán que cambiar las cosas en esta institución bancaria. Sí, nosotros estamos pidiendo que se haga una ingeniería, una reingeniería dentro de las instituciones, tenemos personas que no todos tampoco, no vamos a decir lo que son todos, pero la gran mayoría, personas que no están comprometidas con el servir al pueblo, con el servir al público, más bien usted lo que hacen es limitarlo, porque si usted no tiene un RUB, lo primero que le dicen es, señor, usted no puede hacer crédito, y no es así, esta entidad, esta entidad pública, no es necesario que su RUB ya tenga vigencia, como en la banca privada, que es su inversión propia, la plata del Estado es plata nuestra también, por eso la vamos a despistarrar, pero quiero decir que las condiciones son muy diferentes, en lo público y lo privado, por ello está, que nosotros vamos a estar siempre en sintonía, el personal, la persona que llega a Ecuador, tiene que ser una persona que conozca las problemas, que se identifique, que conozca los sectores que están trabajando desinteresadamente, no haya coima, yo quisiera que un agricultor me diga, yo he sacado crédito hasta de 120 mil dólares en el banco, lamentable decirlo, no me han dado un dólar, ni siquiera las gracias, pero yo sigo trabajando porque no quisiera yo a nadie quitarle sus recursos, ¿por qué tienen que dar el 10 por ciento, el 20 por ciento, no sé para quién, para el gerente, para el personal, para el que aprueba, señor, esto tiene que terminar, eso es lo que quiere el presidente Guillermo Lazo, y por eso, quien hable en lo personal, atiéndase bien, no lo gremial, si creen Guillermo Lazo, y estoy apostando, y sigo trabajando en función de la gobernabilidad, que se deje trabajar, que yo creo que lo que él dijo lo tiene que cumplir, y si no lo hace, tenemos que rechazarlo, ¿cuál es el problema? ¿Por qué satanizar a las personas que queremos el bien? Nosotros tenemos que respetar los criterios, mire, yo le he dicho a muchas personas, aún si usted votó por el señor Arau, era simpatizante, señor, yo lo acojo para ayudarlo, para apoyarlo, porque para eso estamos nosotros, el presidente Lazo, el presidente de todos los ecuatorianos, señores. Ya, ahora ustedes con esta asesoría darán el primer paso en esa oportunidad, pero luego vendrán otras asesorías. Sí, nosotros estamos queriendo trabajar en un convenio, no va a ser tan difícil, porque si bien es cierto cuando usted está trabajando, los agoreros también aparecen, ahora ya andan voces por ahí, que quieren tomar el centro agrícola, porque quieren desarrollarse, señores, despacio, con calmo, no se desesperen, dedíquense a trabajar, a producir. Nosotros lo que hacemos es capacitar a nuestros agricultores, a nuestros socios, en beneficio de que ellos se desarrollen, no ni siquiera nosotros como gremios, señores, quien habla, gracias a Dios, soy un emprendedor, tengo mi negocio, soy un hombre que siempre aplico principios y valores, y lo que estoy es esperando que el sector agrícola produzca, trabaje, que se exporte. Es lo que todos queremos, ¿no? Que se exporte, claro, que se exporte por ese puerto. Nosotros producimos y no sabemos a veces ni siquiera qué volumen estamos produciendo, todos queremos sembrar cacao, todos queremos sembrar plátano. Señor, hay tantos productos que el mercado internacional está esperando por ello, y nosotros todavía peleándonos por un puesto, a veces que quiero que salga él, que no quiero, mire lo que pasa ahorita con la señora gobernadora, la señora gobernadora. Ella debió estar nombrada al siguiente día, pero ¿qué nos está faltando? Eso, confiar en quien esté, apoyarlo, ayudarlo, y yo felicito al señor David Gallardo, quien está dandole su respaldo, porque ya habían las voces por ahí, como que estaban divididos, divididos de qué, ¿no? La democracia es así. El que está, hay que apoyar. Mira, Poxa Vera, como presidente del Centro Agrícola, siempre está respetando a las autoridades, como la prefectura, la abogada Roberta Zambrano, la ley negra Lucía Sosa, que es nuestra alcaldesa, por ahí en la gobernadora, nuestro respaldo, desde el Centro Agrícola Cantonal de Esmeralda, y para todos los funcionarios, señores, hay que respetar los principios y valores, es el que te hace grande, el que te engrandece.